¡Porque a todos los piedros no me van a estar en la buena, en la mala, mucho más! ¡Por fin un técnico hizo algo por el América! Estaba demasiado tirada de la América. Hablemos del resultado. ¿Le gustó? ¿Ganó? ¿Goleó? ¿Gustó? Encantador para el último. Ya estaba como apretadito de eso, pero no. Se sufrió, pero se ganó. Muy bien, lo vi muy bien. ¿Pero le gustó la manera como América juega, como golea? Sí, me encantó. Me encantó, me fascinó. ¿Algún concepto del Pecoso Castro? No, la verdad no. ¿Le gusta como técnico la llegada del Pecoso Castro a la América? Sí, obvio, claro. Se ve la diferencia. Bueno, ¿con quién vino hoy? ¿Con su esposo y quién más? Con mi esposo y mi hija. Bueno, eso está muy bien. ¿Celebración de amor y amistad? Sí. Pues es muy bonito ver a la América triunfiar. Bueno, pues ganar otra vez. Sí. Bueno, ¿y con quién vienes hoy al Pascual? Con mis tíos, con mi primo y con mi familia. Bueno, ¡Locos por América! Un partido muy bueno. O sea, la verdad, el Pecoso ha tenido muy buen trabajo. Así que genial. Hoy lo hizo muy bien. Espero que sigamos así. ¿Qué le gustó hoy de este partido y qué no le gustó? ¿Qué me gustó? No, la actitud de los muchachos. Totalmente diferente. ¿Qué no me gustó del gol olímpico que nos hicieron? Marca historia, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto concepto lo vive aquí en el Pascual? A ver, súper bueno. Lo mejor que ha podido meter el venezolano, sin duda. El Pecoso se gozó la camiseta. Sí. Súper emocionada y nada. Un beso para todos. ¿Conoce usted técnicos que se mueven durante todo un partido en la línea y a la edad que tiene el Pecoso Castro? No, tan solo el Pecoso. No, tan solo el Pecoso.